Para el próximo miércoles 20 de marzo quedó programada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Eber del Cristo Anaya Ruiz, alias El Oso, un temible delincuente quien fue capturado en el sector de la margen derecha del río Guatapurí. Cabe mencionar que el procesado que encabezaba el cartel de los más buscados en el departamento del Cesar no aceptó cargos por los que se le acusa. Hoy podemos darle esta noticia a Valledupar. Este operativo coordinado por la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía pudimos dar captura a la persona más buscada, alias El Oso, la persona que tenía azotada la margen derecha del río Guatapurí y gracias a la información de la ciudadanía pudimos hacer este operativo. Valledupar continuará segura y sin miedo. Hoy en un operativo articulado entre las unidades de la seccional de investigación criminal Sijín, la seccional de inteligencia, el gaula de la policía, personal del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de quien encabeza el cartel de los más buscados en el departamento de Policía Cesar por quien se ofrecía una recompensa de hasta 70 millones de pesos. Con una trayectoria de más de 20 años, Eber del Cristo Anaya Ruiz, más conocido como El Oso, es capturado por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico de armas de fuego, quien tenía injerencia en el sector de la carrera cuarta, margen derecha del río Guatapurí. También en los barrios Candelaria Sur, Los Cocos, Los Milagros, la invasión de Colacaballo en la ciudad de Valledupar. El Oso se encarga de dinamizar y coordinar la ejecución de diferentes homicidios en la modalidad de sicariato, como también la de liderar y controlar el tráfico de estupefacientes en los barrios anteriormente mencionados. Es de anotar que esta persona presenta 11 anotaciones por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, y será presentado ante las autoridades competentes para que responda por estos delitos.